Hola que tal amigos de Scorpio, bueno esta es la tirada semanal Bueno vamos a ver como se van a estar presentando esta semana las energías Y mira, esta semana vienes con todo Scorpio, vienes con tanta fuerza, con tanta energía, con tantas ganas De pelear y de luchar por todo eso que tu quieres, por todas esas metas Y eso está maravilloso, sigue así Scorpio, hazlo esta semana, vas a hacerlo, vas a, estás muy muy decidida, decidido A ir hacia lo que tu quieres, y tienes una mentalidad de el fin justifica los medios Y vas, no te va a importar pasar sobre quien tengas que pasar para alcanzar tus objetivos Y en parte está bien, en parte está bien, si se trata claro, de metas personales, de sueños, de cosas positivas Muy bien, muy bien Scorpio, entonces de eso me hablan, va a ser excelente esta semana, me encanta, me encanta Aunque me marca aquí que tienes ciertos miedos, hay cierto miedo muy profundo Que en el fondo a pesar de que haces las cosas sientes ese miedito, esa sensación de temer, ser fracasar O ser lastimado, o ser, sobre todo el fracaso, no, entonces no, 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 olvídate de eso Olvídate del fracaso, olvídate de tus miedos, tú hacia donde vas No hagas caso de la gente que te diga, no, y si fallas, y si, y si te va mal, y si esto Nada, nada Scorpio, tú sabes hacia donde vas y lo vas a lograr Esta semana lo vas a lograr, no hagas caso de la gente, no hagas caso de tus miedos Controlarlos y ve, ve por lo que quieres Una semana también en la que va a surgir en ti una sensación de las más puras Porque, porque vas a estar en equilibrio, en equilibrio con tus emociones Esta vez las vas a calmar Y aunque en tu cabeza tengas miedos y confusiones y todo este tipo de cosas Como te digo, en tu corazón vas a estar bien En tu corazón va a iniciar ese vínculo con Dios Vas a poder estar conectando con tu ser, con tu espíritu Y al estar haciendo eso, estás conectando básicamente con Dios Entonces, una semana bastante buena para iniciar un nuevo cambio Un nuevo control en ti, en tu ser, sobre todo en tu interior ¿Ok? Entonces, fantástico Por otro lado, me habla de que estás en lo correcto Como ya te decía, vas con todo Y me habla de que estás en el camino correcto No dudes No dudes porque estás en el camino correcto Por ejemplo, al decirte estás en el camino correcto Me refiero, estás en el trabajo correcto Estás en el negocio correcto Estás en la carrera profesional correcta Estás en, pues, como te digo En la situación en la que estás, estás en lo correcto ¿Ok? Si vienes trabajando ya de ese tiempo con algún proyecto Y todavía no te da frutos y dices No, me voy a cambiar, voy a cambiar esto No, aquí me dicen las cartas que estás en lo correcto Pero que es el inicio, ¿ok? Y todo inicio, obviamente, es como un árbol No le vas a pedir a un árbol de unos cuantos meses Que ya empiece a dar frutos Es imposible El árbol tiene que crecer Y cuando crezca va a dar los frutos que tenga que dar Eso pasa contigo De eso me hablan las cartas O sea, deja, trabaja, sigue trabajando Sigue cuidando tu árbol Y en un futuro va a haber una muy buena recompensa Enorme, enorme, enorme Por eso te digo, estás en lo correcto, Scorpio Defiende tus ideales Defiende lo que estás haciendo Defiéndelo Y no temas Esta semana va a ser genial para ti Como te digo El inicio de esa estabilidad emocional que tanto anhelabas Ese vínculo con Dios Va a estar a todo lo que da Y bueno Tú con esa fuerza Tú con esa energía que traes Luchando por tus metas Que a futuro van a estar Muy, 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 muy Fructíferas Muy Esta energía que tú tienes ahorita Esta lucha va a tener Una muy buena recompensa Un buen Una buena recompensa Entonces no te detengas, Scorpio Consejo de la semana Bueno, el consejo de la semana Me dice Tienes que ver hacia adentro Siempre, siempre hacia adentro En parte es Cosa de tu misión Parte de tu misión en esta tierra Ya lo sabemos Entonces Solo Trabaja más en ello Descubre más Más y más Ve más allá de ti Profundiza más en ti Hay tanto por descubrir Me dicen las cartas Me dice el consejo de la semana Hay un mundo enorme dentro de ti Que debe ser descubierto Que debe ser Descubierto Por ti Descubrir tu propio mundo interior Eso va a ser muy satisfactorio Entonces hazlo, Scorpio Esta semana Como te digo Una excelente semana para ti Muy buena Olvídate del miedo nada más Todo va a fluir Todo va a iniciar Todo va a ser perfecto Ok Un fuerte abrazo Y muchas bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video